bienvenidos amigos como están espero que estén muy pero que muy bien yo estoy excelente hoy vamos a probar este fantástico título vamos a estrenar el canal con pokemon edición diamante presentamos start y empecemos este fantástico título estoy emocionadísimo por jugarlo y nada lo voy a subir al canal y vamos a ver cómo va hola hola encantado de conocerte tengo la voz un poquito mal porque estoy estoy enfermo en mi país es otoño estoy re pero re mal de la garganta pero no importa voy a grabar y voy a ver cómo va esto te doy la bienvenida al mundo de los pokemon el profesor observa que lindo yo soy serval pero todo el mundo me conoce como el profesor pokemon antes de seguir dime esta es tu primera aventura si necesitas consejos estoy a tu disposición no 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 necesito nada gracias este mundo está habitado por criaturas llamadas pokemon aquí tengo una pokeball toca el botón que hay en el centro de la pokeball por favor no no ese no si este 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 ya sé ya sé ahí ese muy bien ahí está un munch lag sale los humanos y los pokemon vivimos juntos como amigos a veces jugamos y otras trabajamos codo con codo hay quien combate con sus pokemon para estrechar lazos con ellos que hago yo yo me dedico a estudiar a los pokemon para conocerlos mejor bueno que te parece si ahora me cuentas algo sobre ti bueno soy chico me llamo oedipus que más que más quieres dar mi dni donde vivo y dime cómo te llamas oedipus o e y pp no a no a no y pp ahí está el fin que fin hay que se me cae el moquito te llamas oedipus si oedipus muy bien es un nombre muy bonito a este chico de aquí tengo entendido que es tu amigo le voy a poner un nombre no tengo ganas de pensar un nombre le pongo para determinado israel israel es así como se llama tu amigo si es como el país israel muy bien oedipus ha llegado el momento tu propia leyenda pokemon está a punto de comenzar a lo largo de tu aventura conocerás a muchos pokemon y a mucha gente y seguro que en el camino también aprenderás muchas cosas e incluso puede que descubras algo nuevo sobre tú sobre sobre que no sé leer sobre ti ahora ve entre en el mundo pokemon gracias profesor serval prometo prometo hacerle una gran hazaña a pesar de todos los esfuerzos del equipo de exploración el pokemon de extraños colores aún no ha sido localizado la moral del equipo empieza a decaer mientras busca infructuosamente al garans rojo del que tanto se habla y aquí concluye nuestro reportaje especial en busca del garans rojo ofrecido por jubileo tv para toda la red nacional les esperamos la próxima semana a la misma hora en este mismo canal me olvidé me olvidé decirles de que es un ramdon lock el primer ramdon lock tipo ya dice ramdon locks pero nunca los grabé este es el primer ramdon lock que voy a grabar y estoy emocionadísimo oedipus israel ha venido a buscarte hace un ratito no sé qué quería sólo dijo que era una emergencia bueno mamá gracias gracias mamá qué pasa mamá y oedipus qué mamá no vayas por la hierba alta los pokemon salvajes podrían atacarte no pasaría nada si tuviera su propio pokemon pero como no lo tienes bueno mamá bueno bueno ahora ahora voy a ver que así estoy grabando por la noche qué es el cuando tengo tiempo así vamos a empezar nuestra aventura nocturna vamos qué pasa qué pasa israel quién eres y qué vendes tengo prisa hola oedipus me voy al lago y tú también te vienes venga date prisa y oedipus si llegas tarde verás la cama durante un mes qué pesado con la cama ahora también me si no me equivoco pues yo jugué a todos los pokemon y este es un chabuevo en la cama pero se ve me dejaba una cosa ay israel israel te dejabas te dejabas a tus pokemon ah no es cierto todavía no los tenemos pero ahora lo vamos a tener en un ratito chicos en un ratito vamos a tener nuestro pokemon será mejor que me lleve la bolsa y el diario también jeje oedipus nos vamos al lago te espero en el camino y si llegas tarde me haces la cama un mes que no te voy a hacer la cama no te la voy a hacer no me hago ni mi propia cama te voy a hacer la tuya ay israel israel ay estoy emocionado porque no sé no sé absolutamente nada de los pokemon que nos van a tocar se imaginan que sea no sé groudon eeeh moltres y endai se imaginan pero bueno ya sabes si 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 no me perdí la primera parte bueno pues me hizo pensar en serio seguro que en el lado de aquí también hay un pokemon como ese así que tengo un plan vamos a ir a ver si lo encontramos eeeh bueno israel por qué me sigues por qué me sigues no me sigas a ver si hago así también me sigue si me sigue me sigue no me sigas por qué atrás mío no me gusta que te atrás mío mmm vamos para vamos para los arbolitos vamos vamos a los arbolitos jeje a israel vale al lago vamos a buscar al lloradon rojo si si claro sin pokemon muy inteligente lo tuyo israel muy inteligente y eso es así qué pasa quiénes profesor tampoco hay nada extraño en el otro lado mmm puede que me haya equivocado yo diría que algo ha cambiado pero bueno con haber visto el lago es suficiente más a no es el nombre más allá nos vamos profesor se alegra de haber regresado sino después de cuatro años debe ser emocionante estar aquí otra vez otra vez aquí no mmm hay algo que me llama la atención en si no hay muchos tipos peculiares de pokemon creo que esta región será perfecta para nuestros estudios claro claro que sí profesor zarbal se olvidaron el maletín para espere espere el maletín perdonad dejadnos pasar el maletín el maletín profesor ay 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 maya perdón tenemos que irnos chao maya y aquí ha venido eso quienes serían esos dos jeje oedipus vamos a echar un vistazo como que no nos metamos en la hierba alta no pasa nada será sólo un segundo no dará tiempo a que salga ningún pokemon salvaje si 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 no no va a venir ningún starly ni nada aquí hay algo un maletín se lo habrán dejado aquí esos dos mmm que hacemos con él podemos intentar devolverlo pero a quien dijeron algo de un profesor y vienen los starly eh po pokemon que pasa ahí ahí tenemos la posibilidad de energía de nuestro pokemon chicos levanten las manos que sean buenos pokemon mira pokeballs vamos a usar para combatir cual quieres manafi pokemon legendario no sé si puedo agarrar al principio un pokemon legendario que no sea legendario que no sea legendario que no sea legendario un latios la puta me cago en todo otro pokemon legendario el tercero el tercero legendario ya empezamos muy muy pero muy mal el ramdolock y es un latios latios manafi un un paras un paras un paras un paras tipo bicho horrible horrible malísimo pero es el único que puedo elegir me quiero no puedo creer voy a empezar con un paras con un paras con un paras chicos con un paras vamos a empezar la serie ya empezamos mal empezamos muy mal adelante paras un paras un paras un paras no lo puedo creer no lo puedo creer que tiene arañas o nada más bueno igual no no voy a usar otra cosa y bajo un 40% se lo da justo acá paras paras a bien no le hace mucho daño menos mal que el starry es nivel 2 y no no tiene ningún tornado ni nada eso ningún ataque tipo volador porque si no si no empezaríamos muy pero que muy mal chicos un paras un paras es mi primer pokemon un puto paras si es que me tengo que cagar en todo si es que pero no importa no importa actitud positiva mente positiva fue tu pokemon totalmente rocket porque es bilingüe es israel israel español 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 pero mi era blanco junto a tu eran otros pokemon pero él dijo como que tenemos que ir a devolver el pokemon de que no son nuestros los tenemos que dejar oh aquí está el maletín muy bien es habla spanish maya si la llego a perder el profesor se habría puesto hecho una furia eh oh no no habéis habéis usado los pokemon que había adentro lo habéis hecho oh no que va a decir el profesor no quiero ni pensarlo bueno me llevo el maletín cauma ya adios besos que ha pasado si si que te pasa a vos que hablaste en inglés no se que esta pasando wedibus vamonos de aqui mi pokemon ha resultado herido en el combate si nos atacan otros pokemon podemos podernos en apuros eh la verdad que mi paras una una mantequita mi paras porque un ps igual contra un starling nivel 2 no fue contra un groudon se que tenemos que devolver estos pokemon ya que no son nuestros pero me gustaría pasar algún tiempo mas con este peguín ya y me sigue de nuevo y me sigue parece parece que tenes dos años que te tengo que ir acompañando te tengo que ir guiando el camino que pasa profesor serval que pasa anda son los de antes el tipo mayor nos esta mirando no? epa medio medio pedofilo que profesor serval a ojito tenemos 10 años nada mas mmm y estuvo con maya ahi solos mmm medio medio profesor serval mmm hay que desconfiar hmm maya me ha dicho que habéis utilizado nuestros que habéis utilizado esos pokemon dejad que los vea porfavor mmm parasitur chuega tientur gui mmm ya veo asi estan las cosas vaya vuelvo a mi laboratorio ya profesor serval como? si claro profesor espereme creo que deberíais venir a vernos al laboratorio mas tarde hasta luego de que iba todo eso? porque si el tipo estaba enfadado podia habernos gritado o algo y ni siquiera quería los pokemon de vuelta que raro wedipus deberíamos irnos a casa eh bueno bueno como tu digas israel como tu ordenes israel que pasa mamá que pasa que te pasa cielo? nada que había un marafi un latio y un puto paras un paras no había ningun que es un raidon un ay ay un pokemon normal no no un paras un paras ay vaya no puedo creer lo que te ha ocurrido si si bueno creelo porque es que ni yo lo creo tengo un paras como primero como starter es un paras pero me alegra que tanto tu como israel estais bien y paras? no nadie se alegra que paras estais bien nadie el anciano de que me hablas es casi con total seguridad el profesor serval que si de pueblo arena si si es muy famosa por sus investigaciones sobre el pokemon y tambien oido que impone bastante oedipus creo que deberias que deberias ir a pueblo arena a verlo tienes que explicarle porque te viste la necesidad de usar sus pokemon y no te preocupes seguro que lo entenderá oh espera oedipus ponte esto oedipus ha recibido un par de deportivas oedipus ir a pueblo arena es toda una aventura ah no te parece pues con estas deportivas podrás andar muchas mas si si que las destrucidas se mantien pulsado para si 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 esto no te parece una maravilla ay ya podemos correr chicos a ver en cuanto a no creo que porque la charla del laboratorio creo que es es un poitín larga no es pero que si si no no osea vamos vamos porque le quiero poner el mote le quiero poner el mote chicos padres a ver uff el capitulo que viene ya vamos a poder agarrar el primer pokemon de ruta ay 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 ojala que sea un pokemon bueno no como paras es una autentica caca paras maya ah ya estas aqui ven conmigo entonces el profesor te espera este es nuestro laboratorio entremos eeeh que pasa israel hey quita quita de en medio ah eres tu oedipus ese vegestorio no se que de miedo no es que de miedo pero tiene los tornillos un poco flojos en fin da igual yo me piro oedipus chao chao israel madre madre mía que ha sido eso tu amiguito es bastante impaciente en fin entremos ay este israel hiperactivo esta de un lado corriendo para el otro que quiere que la rea que quiere que le haga la cama por dios ah por fin has llegado por fin has llegado te llamabas oedipus verdad deja que vea el pokemon de nuevo un paras te lo regalo increíble ya has conseguido que el pokemon evolucione oh que 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 es un puto paras ya evolucionan parasect es primera evolucion si no me equivoco si es primera evolucion no? si muy bien estas decidido voy a regalar este paras ahora que es tuyo quieres ponerle un mote? si mi nombre mi nombre mi nombre to no 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 to ni no to ni no to mas to mas ahi esta ah encima que en no encima es mujer a ver eh quiero las estadísticas no me fije todavia ajá ese es el mote que mas te gusta es el que eliges si bien tu amigo israel me ha contado lo ocurrido en el lago me ha dicho que luchaste muy bien aunque era tu primer combate y que use arañazo nada mas y por lo que puedo ver aunque tu pokemon aun es pequeño ya estais estrellando 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 ojo estrellando lazos por eso quiero confiarte a paras porque porque aun paras no sabes como me alegra que trates tan bien a los pokemon porque si no lo hicieras yo ay no puedo continuar tranquila maya tranquila 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 ejem volvamos al tema que nos ocupa le digo como es maya callate por favor quiero que hagas algo por mi me llamo serval y me dedico me he dedicado toda mi vida a estudiar a los pokemon para empezar quiero saber con que exact con exactitud que tipos de pokemon viven en la región de sino y para saberlo necesito recopilar datos con la pokedex y aqui es donde entras tu voy a confiar de esta pokedex la utilizaras para reunir información de los pokemon en sino para mi pero se salga puedes hablar un poquito mas rapido que vas muy lento bien buena respuesta oedipus a obten oedipus ha obtenido la pokedex esa pokedex 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 es un dispositivo de alta tecnología registrará automáticamente los datos de cualquier pokemon que encuentres oedipus quiero que vayas a todas partes y busques todos los tipos de pokemon que existen en esta región no yo quiero las medallas yo tambien tengo una que sentiste mientras recorrías la ruta 201 con tu pokemon? yo he vivi... ah este cerro yo he vivido 60 largos años y aun me emociono cuando estoy con un pokemon cuenta con un pokemon mmm hay hay pokephilia ahi hay pokephilia es pedofilo y pokephilico profesor servalo aléjese de mi aléjese perdon que me desvio digamos en este mundo hay incontables pokemon y eso quiere decir que ahi fuera te esperan innumerables emociones anda ponte en marcha oedipus tu gran aventura acaba de comenzar ay que se me pone la piel de vagina empieza este ram de vlog chicos mi primer pokemon fue un changer ¿sabias? jejeje si hubieras elegido un changer cuando estabas en el lago tendriamos el mismo pokemon no es tan importante pero en fin yo soy maya que si ya me lo hice ahi en las subtitulas ayuda al profesor a añadir paginas en la pokedex asi que en cierto sentido soy como tu no yo soy no chicas cuyo maya pues ay yo hablo asi eh eh chicos de ay que me quedé con la voz de de maya eh chicos disculpen tuve un problemita ahi en la grabacion de recien pero ya estamos y creo que el capitulo de hoy lo vamos a dejar hasta aca porque el capitulo que viene ya se va a alargar mucho pero no esta no se va a alargar mucho y bueno no lo quiero agarrar eh dejen en los comentarios eh asi tengo el nombre del pokemon de mañana y eh bueno de mañana o cuando lo suba y nada dejen un like que siempre ayuda compartanlo con sus amigos y suscribanse nos vemos en la proxima adios adios adios